¡Holís! ¿Cómo están mis adorados quesillitos? Yo estoy feliz de estar con ustedes un día más ¿Y dónde está? ¡Oh Dios mío! Aquí está, aunque no se vean, por aquí está Bueno El día de hoy quiero hablar de un tema Que he querido hablar de hace mucho, mucho tiempo Pero hoy me decidí hablarlo Dije, voy a hablar de ese tema Es cierto que en la Biblia dice que Dios creó a lo de la mujer Con un propósito, ¿cierto? Ok Hoy en día vemos muy frecuente Que hombres se enamoran de otros hombres, mujeres de otras mujeres Incluso se casan Hasta tienen hijos Bueno, tienen adoptados Bueno, tienen un hijo Yo les voy a darme punto de vista Ok Y es un tema de controversia Es un tema Que nunca Nunca uno va a callarse Y a poner un stop Y no hablar de ese tema ¿Ok? Porque es un tema que por lo menos a mí me apasiona Estoy en el lado positivo Me apasiona, me apasiona No me apasiona para maltratar ¿Ok? Es un tema que aborda religiones Creencias La parte psicológica Muchas cosas ¿Ok? No estoy de acuerdo en maltratar a las personas Que se enamoran de otras personas y su mismo sexo No estoy de acuerdo con eso Nosotros somos hermanos Y saben que hay una frase Que siempre la colocan en los carros Hacen hasta etiquetas Y unas colocan los cuadernos a todos lados Dios es amor ¿Cierto? Dios es amor Dios No hace Imperfecciones Eso estamos claros Dios no se equivoca No, lo que pasa es que ese día Dios tenía migraña Entonces no No hizo la creación como tenía que hacer Entonces se equivocó Dios no se equivocó Y dicho por psicólogos Algo muy sencillo La gente cree que la persona que es gay Tiene que estar toda No, no, no Dicho por psicólogos respetados en el mundo Una persona gay ¿Quién lo define? Él siente atracción hacia otra persona de su mismo sexo Hay travesti Hay transgénero Hay de todo ahí en este mundo ¿Ok? Tenemos diversidad en ese aspecto Transgénero Bueno, nací mujer Pero me siento hombre Mis padres me aceptaron Y me comenzaron a una temprana edad Mi tratamiento hormonal Y ya cuando yo fui adulto Me hicieron el cambio de sexo Me hice el cambio de sexo Y ahora soy otro individuo ¿Dios se equivocó? No Simplemente creo que No Yo creo que Cada cuestión que ocurre Cada evento Es un aprendizaje Punto Aprendemos a aceptarnos La ciencia avanza cada día O sea Es un aprendizaje global Dios se equivocó Dios se equivocó Dios sabía lo que estaba haciendo Así de sencillo Dios es amor Punto Es lo único que yo tengo que decir Dios es negativo Para mí no Para mí todo es un círculo Y si algo hiciste acá Negativo En algún momento Se te va a devolver No, que Dios No, no estés metiendo a Dios Tú hiciste esto Bueno, tú tienes que saber las consecuencias De cuando tú haces algo bueno O cuando haces algo malo Punto Se acabó Muchas personas comentan Es que yo no puedo Porque Me comento porque lo he escuchado Yo no puedo tolerar Que yo ande en un centro comercial Con mis hijos Y yo vea dos mujeres O dos hombres Besándose ¿Qué le voy a decir a mis hijos? Bueno Estúpida ¿Cómo que qué le vas a decir? Esas personas se enamoraron Y están juntas Mami, pero eso es normal Bueno, en esta época sí Entra dentro de lo normal ¿Qué le voy a decir a mis hijos? Eso ¿Qué prefieres que les diga? Bueno A esas personas Cuando salgan para allá afuera Vamos a pasar el carro por encima Porque esos Dios No lo ven con buenos ojos Hay que eliminarlos Es una plaga No me parece No me parece Que se debe llegar A esos extremos Porque no compartamos Opiniones O pensamientos No me parece ¿Qué es en lo que yo No estoy de acuerdo? Y les voy a decir el por qué Yo no estoy de acuerdo Que dos personas del mismo sexo Adopten niños O tengan niños No sé Ok, niños ¿Por qué? Ese es mi pensamiento Pero no por eso Yo voy a atacar A las personas Que estén criando un niño No, no, no El por qué es Yo pienso Que lo ideal Para un niño Es que él crezca Sabiendo Lo que es Una figura materna Y una figura paterna Y vea La diferencia Entre mamá Y papá Tanto física Como en acciones Yo tampoco estoy diciendo Porque conozco a mi gente Yo no estoy diciendo Que si dos personas del mismo sexo Crian a un niño El niño va a ser homosexual Yo no estoy diciendo esa ignorancia Porque obviamente Hay muchos casos En que el niño tiene papá y mamá Y es homosexual Y no veo ningún ejemplo Por ningún lado Pero simplemente Lo es Y ya Entonces No me refiero a eso Simplemente Mi opinión es que debe Crecer Viendo la figura materna Y paterna Ese es el por qué ¿Ok? Y si piensan diferente a mí No hay ningún problema Con eso Yo no siento discriminación Hacia las personas homosexuales Ni hacia las transgénero Ni nada de esa diversidad De cuestiones que hay en este mundo Que bueno No siento Ningún sentimiento de odio Rencor De sentimiento O Lo tengo cerca Y lo quiero golpear O lo tengo cerca Y lo quiero cambiar Porque él está equivocado No En mí no hay ese sentimiento ¿Ok? ¿Por qué caigo en este tema? Porque Todos los días Estoy en contacto Con personas De diferente religión De diferente Pues Idioma De diferentes países ¿Ok? Estoy en contacto Person tu casa Todos los días Entonces Una de ellas Estuvimos conversando Y acerca de mi canal Y toda la cosa Y me comentó Que ella tiene un familiar Que ese muchacho Está casado En otro país Estados Unidos Tiene su esposo Y vino acá A Trinidad And Tobago Y Simplemente Por decir la verdad Estaba casado En Estados Unidos Y que tenía un esposo Lo devolveron Mi recomendación Mi recomendación Para esas personas Antes de viajar A un país Verifiquen Si ese país Es homofóbico Y otra cosa Otros opinan Que no Que porque Él dijo Que él era casado Y tenía que quedarse callado Y no decir nada ¿Sabes qué? Hay otro lema Otra escritura Que dice que Y hacen Propagandas Acerca de esa cuestión De ese tema O de esa línea O de ese fragmento Por la verdad Murió Cristo Dios es amor Y por la verdad Murió Es como para reflexionar ¿Verdad? Yo voy a mentir Acerca de mi estatus Porque este país Es homofóbico Mi recomendación Es eso Simplemente Investiguen Y ya Ustedes son Lo que son Hasta una bandera Tienen Ustedes son Lo que son Y no es cuestión Es mi opinión ¿Ok? No es que esto No es cuestión de que Bueno Lo que pasa es que Estoy pasando por un proceso Eso se me va a quitar En unos años Buena suerte con eso Simplemente La gente nace Como nace Y ya Otros dicen Y yo respeto Opiniones No Lo que pasa es que Él era normal La expresión Él era normal Pero como lo idolaron Es homosexual O como la violaron Ahora ella Siente rencor Hacia el hombre Y es Lesbiana Yo pienso que Todos esos eventos Negativos Que ocurrieron Fueron Simplemente Para activar Algo que ya Estaba en ti Es mi opinión ¿Ok? Yo creo en Dios De verdad Y no sé si las personas Que son creyentes Que me conocen Pues Me van a Cribillar Me van a Sacrificar O Me van a Destruir Pero ese es Mi pensamiento ¿Ok? Es verdad Dios creo al hombre A la mujer Pero también Sé que Dios No se equivoca Sé que Dios Es amor Que murió Por la verdad ¿Quién tiene más valor Para ustedes Mi público querido? Una persona Que tiene Una doble vida Un hombre Que tiene esposa E hijos Pero que Él es homosexual Pero resulta Que no lo puede decir Porque Él tiene una careta Porque Él tiene una vida Es un infeliz ¿Y qué va a pasar Con esa persona Al final? Se va a suicidar Porque nunca fue Quien realmente Él quería ser Sino que La sociedad Lo obligó A ser como La sociedad Quería que él fuera ¿Quién va a ser Más infeliz? Una persona Que demuestra Su amor A quien Tiene que amar O una persona Que ama Porque simplemente Debe hacerlo Allí Se los dejo Es un tema Muy difícil Es un tema Que involucra Religiosidad Creencias La ciencia Y muchas Otras Correntes Actuales De este mundo De esta vida Que estamos llevando Hoy en día Así que bueno Te invito A ver mis videos Te invito A compartir Pero te suscribes ¿Ok? Y vamos a comentar Y seamos Como lo que yo Yo quiero que seamos Una gran familia Una gran familia Internacional Sí, sí Me encanta Me encanta eso Me encanta Ese lema Somos familia De Nekani Raizo Y así Así que bueno Que Dios nos cuide No tenemos Otra opción Siempre se los voy a decir No hay un plan B No lo hay El camino Es él Y Dios te afecta Como eres Dios te ama Como eres Así de sencillo Él no se equivoca Con respecto A la creación No es que un día Él estaba en sus días Y bueno Cometí un error No Eso no ocurre con él Dios es perfección Y tú eres perfecto Ante los ojos de él Y él te ama Bye Bye